Hola, les damos la bienvenida al programa Rostros de la Trata. Diana, buenas noches. Hola, buenas noches a todas y a todos. El día de hoy vamos a tocar un tema que estamos seguras será de gran interés para muchas personas, principalmente desde luego para madres y padres. Vamos a hablar sobre el Programa Nacional de Alerta AMBER aquí en México. Pero antes, bueno, dos cuestiones. Primero, no olviden que al término del programa continúa el licenciado Jorge Gaviño Ambriz con el espacio de respuestas y nuestras formas de contacto. Para el programa es en Twitter, arroba Rostros de la Trata, en Facebook, Rostros de la Trata. Para el canal es arroba tu diputado JGATV y en Facebook, tu diputado JGATV. Igual. Muchas gracias, Diana. Y pues bueno, la alerta AMBER aquí en México tiene un par de años funcionando básicamente, ¿no, Diana? Sí, dos años apenas. Pero, ¿en qué consiste el programa? ¿Cuáles son los criterios para su aplicación? ¿Por qué se llama AMBER? Son algunas cuestiones de las que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a empezar con, y me parece que es un honor que se le rinde a una persona que no debiera de ser de esta manera, pero bueno. ¿Por qué se llama AMBER, la alerta? La alerta AMBER comienza en Texas, en Estados Unidos, en los noventas. Y, bueno, se le llama así por la niña AMBER, AMBER Hagerman. AMBER Hagerman es una niña que desaparece, los padres la buscan y la encuentran después, encuentran su cuerpo después. Y, bueno, justamente para prevenir que esto sucediera es que se empieza a crear la alerta AMBER. Al día de hoy, la sigla, bueno, AMBER realmente ya son siglas, y ahora es America's Missing Broadcasting Emergency Response. Pero, bueno, para el resto del mundo le hemos puesto AMBER, a la alerta AMBER, y así la conocemos. Y hay una cuestión importante que se debe mencionar en este asunto, y que aparecen en las notas de referencia de esta situación de la niña AMBER, que es que cuatro días posteriores a su desaparición la encuentran muerta, sin vida y con una serie de lesiones importantes. Y entonces se hace mucho énfasis en aquellos lugares en donde se implementa el programa aquellos lugares en donde se tiene contacto con familiares para prevenir desaparición de niños y niñas, etcétera. Se hace mucho énfasis en que las primeras horas, vamos, a partir del minuto uno en que un niño o niña está desaparecido, las primeras tres horas son cruciales, pero vitales en realidad, para dar aviso a las autoridades para activar el programa de alerta AMBER. Y poder encontrarle con vida. Así es. De hecho, en cuestiones de desaparición, las primeras cuarenta y ocho horas van a ser cruciales para si se encuentra o no se encuentra y cómo se va a encontrar a la persona. Justamente es uno de los argumentos que hacen los padres de esta niña. Dicen, bueno, ellos tuvieron que esperar veinticuatro horas. Quizá si se hubiera actuado antes de las veinticuatro horas, hasta ese entonces, y lo mismo hacía el gobierno en ese momento de Texas, como lo hace el resto del mundo todavía y algunos países que, bueno, han ido cambiando, pero se tenía que esperar un cierto número de horas y a partir de eso es que se empieza la búsqueda de la niña. Entonces, la idea justamente de la alerta AMBER es aprovechar desde la primera hora en la que la persona está desaparecida para comenzar la búsqueda. Y, pues bueno, este es el antecedente, cómo surge el nacimiento de la alerta AMBER. En nuestro país se inicia, se firma un convenio para dar de alta, para activar el programa de alerta AMBER el 2 de mayo de 2012. Esto es, no tiene ni cinco años de funcionamiento la alerta AMBER. Sin embargo, eso no significa que a la fecha no se esté aplicando en un importante número de entidades federativas. Sí quiero yo hacer mención de una cuestión en algunos espacios informativos. Se hace alusión a que México es el primer país en América Latina en el que funciona la alerta AMBER. Previo al programa tuvimos un rápido ejercicio de análisis, Diana y yo. No es el primer país en América Latina hace diez años, no, catorce años, no, perdón, doce años. ¿En el 2002? En el 2002, en el 2002, ya te estoy llevando yo a mis malas sumas y restas. En el 2002 inició Puerto Rico, entonces podría ser Puerto Rico el primer país en América Latina. Lo que sí es un hecho es que en el 2012 México empieza con el programa de alerta AMBER con el objetivo esencial de la búsqueda y pronta localización de niños, niñas y adolescentes que puedan estar en un riesgo inminente de cualquier delito. No necesariamente tiene que ser trata de personas, no necesariamente tiene que ser secuestro, meramente porque también hay casos en donde un padre o una madre secuestra a su hijo o hija por distintas razones. El asunto es buscar la seguridad y la estabilidad del niño y la niña para que no le pase nada a nivel físico, mental, emocional y psicológico. ¿O no, Diana? Sí, sí, sí. Ahora, es importante cómo funciona la alerta AMBER y que también es un gran paso que se da cuando se crea y cuando se ha ido implementando en estos países. Entonces, y es la colaboración, lograr la colaboración, en el caso de Estados Unidos como es en el caso de México también, lograr la colaboración de los tres órdenes de gobierno. Ya cuando es implementada en todo el país, bueno, es incluso entre entidades federativas. En nuestro caso, se hace entre entidades federativas, pero no todas las entidades todavía cuentan con el protocolo de alerta AMBER. Entonces, ese también es un paso importante porque finalmente si estamos hablando de una sustracción o de un secuestro, de una niña o un niño, pues no necesariamente se van siquiera a quedar en el Estado, ¿no? O sea, la... Y deja tú, pon tú que se queden en el Estado. Estoy pensando en el caso, no sé, de Puebla y Tlaxcala. Sí, eso es. O sea, que están, hay una distancia mínima entre una entidad y otra, o entre algunas zonas conurbadas del Distrito Federal y el Estado de México. Sí. Entonces, por mucho que digas, bueno, no se desplazó tanto, sí, pero ya está en una entidad federativa distinta a la original, ¿no? Así es. Y, pues, bueno, ¿en qué entidades federativas actualmente funciona la alerta AMBER? Como les decía, prácticamente en todo el país, y ahorita que mencionemos las entidades, regresamos, no regresamos, comentamos unos puntos muy importantes de la alerta AMBER. Entonces, prácticamente en todas, excepto en siete entidades, yo creo que es más fácil mencionar las siete, en donde no está activado todavía el sistema de alerta AMBER. Es Colima, Tlaxcala, que lo acabo de mencionar, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Durango, a que caray, y Tabasco. Sí, bueno, este, no, no, no se puede todo en la vida. Pero hace poco, no tengo la fecha exacta, pero en este año y en fecha muy reciente, por ejemplo, se firmó el convenio en Querétaro. En Querétaro, la semana pasada. Ajá, entonces, se están haciendo esfuerzos, yo creo que se podrían hacer más esfuerzos, sobre todo en las entidades, en donde todavía no tienen implementado el sistema, pero, pues bueno, entendemos que de repente la función administrativa rebasa muchas cosas, nada más que sí hay que tener presente que estamos hablando de niños, niñas y adolescentes. Entonces, el programa de alerta AMBER tiene, funciona con el apoyo de Plataforma México y de la División Científica de la Secretaría de Seguridad Pública. Aquí sería interesante tener como un poco de más claridad si esto, no sé, aplica para entidades, o sea, el apoyo aplica para entidades federativas y los municipios de las entidades federativas, o si la representación estatal es el puente para los municipios. Eso no está, al menos de manera pública, muy clara, pero seguramente habrá después quien nos aclare este punto. Ahora, Diana, ¿cuáles son los puntos importantes de la activación de la alerta AMBER? Como les comentábamos ahorita, realmente el punto de la alerta AMBER es aprovechar esos momentos inmediatos después de la sustracción de la niña o el niño. Y entonces es bien importante, cuenta con una… hay una fotografía… La foto. La foto es que ahorita voy a hacer un comentario… Hay una fotografía, están los datos específicos, edad, estatura, peso, algunas características físicas particulares, y abajo se pone muy brevemente en qué situación o cómo fue que la persona desapareció. Porque, como bien decías, bueno, pues pudo haber sido un secuestro, el niño o la niña va caminando. Hemos escuchado de estos casos, la niña del conejito, ¿no?, la que apareció en Honduras. La niña estaba jugando con la prima, se la acerca a alguien y se la lleva. Estos muchos casos que hemos escuchado del súper, la mamá se voltea y se saquen, quitan al niño. El padre o la madre, por alguna razón, decide entrar a la casa de su expareja y llevarse a la niña o al niño. Todo esto. Y esto está abajo, así como en el caso de que se sepa o se sospeche, o al menos se tenga un dibujo hablado de la persona que se sustrajo a la niña o al niño, también se incluye con también características de la persona. Y, bueno, es justamente para que nosotros como ciudadanía funcionemos también para localizar, ¿no? Y para proteger. Claro. Y, bueno, yo quería hacer dos comentarios. Uno, ahorita que empezaste a mencionar lo de la foto, de veras que es bien importante, y bueno, sobre todo ahorita que se tiene este uso de teléfonos inteligentes, inteligentes, y yo diría incluso que no nada más ese uso, sino el abuso de teléfonos inteligentes para fotografiar cada segundo de la vida de sus hijos e hijas, que tengan la foto más actualizada posible en donde se les vea claramente las facciones a los niños y a las niñas, no nada más donde está pintado de gatito y conejito, no, o sea, no nada más eso, sino donde se vea claramente las facciones de los niños y las niñas, que si tiene un lunarcito aquí en el pómulo, bueno, que se vea esa característica de pronta identificación, que si el cabellito lo tiene pelirrojo y tal, ok, quítenle la cachuchita del equipo de su preferencia para que se le vea también el cabello, a lo que voy es tener una imagen, en una fotografía reciente que sirva para poder imaginarnos a ese niño, a esa niña tal cual, así como aparece en la imagen, pero también, ¿cómo se vería si trae el pelo de negro, si trae el pelo verde, si se lo cortaron? Porque lo que sucede, no en todos los casos, pero sí sucede también, es que sustraen al niño o a la niña y de manera inmediata comienzan a hacerle cambios precisamente para una difícil identificación. Entonces, eso por un lado. Y por otro, quería hacer el comentario de, bueno, en estos esfuerzos que hay por colaborar con las autoridades, desde luego, pero también por proteger a nuestra infancia, hay una cadena en donde uno puede ir a comprar cuestiones del súper, así como casi al mayoreo, en donde tienen un mecanismo parecido al de la alerta Amber, pero haz de cuenta, no sé, yo voy en el súper con un niño y una niña, de repente volteo, no lo veo, lo primero que debo de hacer es acercarme a un trabajador o trabajadora de la tienda, no empezar a vocear en los pasillos a Pepito, no, acercarme con el trabajador o trabajadora de la tienda y decirle, ¿sabes qué? Mi hijo, mi hija, mi sobrino, lo que sea, lo tengo extraviado ahorita. En ese momento el trabajador da aviso, tienen un código y en ese momento se cierran las puertas de la tienda y se empieza un sistema de búsqueda intensivo del niño o de la niña al interior de la tienda. Desde luego, o sea, da aviso y a ver señora cuánto mide, o señor cuánto mide, el cabello qué color lo tiene y las características, justo lo que acabas de mencionar, bueno, que si la estatura, ta, 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 todo esto, se empiezan a comunicar entre los empleados de la tienda y empiezan a buscarlo. Bueno, esto creo, desde luego no es una cuestión, vamos, no hay ningún ordenamiento que obligue a las tiendas a implementar un código así, pero creo que habla mucho de ese esfuerzo de sumarse, el fenómeno de desaparición, lamentablemente en nuestro país es impresionante y pues bueno, saber que el sector privado o algunas partes del sector privado hacen esfuerzos así, pues alientan un poco, ¿no Diana? Sí, 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 cabe mencionar que de hecho la primera cadena que empieza a hacer esto es la de la Carita Feliz, fueron los primeros, las primeras que hicieron, son los mismos, pero los de la Carita Feliz. Sí, perdón. Ellos a su vez lo pasan a las demás, a los demás tiendas, tipos de tiendas que tienen y ahora es un mismo mecanismo que se ha implementado en todos los supermercados, hasta los supermercados y los supermercados de mayoreo, que son estos dos que todos conocemos. Sí. Entonces, pues sí, tenemos… Es importante que lo sepa la gente, porque la verdad, y yo he visto en algunas tiendas que de repente anda la mamá, bueno, pero vuelta loca, Juanito, 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 y si le preguntas a la mamá… Sí, no sabe que existe… No sabe que existe este mecanismo. Sí, yo creo que ahorita que Leti comentaba que tendríamos que estar, tendríamos que tener una foto de nuestras hijas o nuestros hijos reciente, que se pueda usar para este tipo de cosas, ver si ese día, si nosotros no los llevamos a la escuela, a ver qué van a llevar puestos, si no llevan un uniforme. Bueno, yo sé que a veces es muy difícil hablar de estas cosas y la gente rehuye a hablarles porque dicen, no, es que no me lo quiero ni imaginar. Pues nadie se lo quiere ni imaginar y nadie, y en realidad, o sea, por supuesto, nadie quisiera que esto sucediera, no a nosotros, no a nadie, ¿no? Pero sí es importante que estemos informados, sí es importante tener estas fotografías, y así es importante que hagamos todo esto, porque en el horrible caso que esto nos sucediera, a nosotros o a algún ser querido que le sucediera, bueno, sepamos qué hacer y creo que ahí entra un poco de qué números podemos hablar. Exacto, qué números podemos hablar, no, pero igual lo repetimos al final, qué números podemos hablar y una sugerencia que a lo mejor también a veces es difícil ponerlo en práctica, pero bueno, a reserva de que repitamos el número, en el supuesto que esperamos que nunca les toque, pero de que se enfrenten a una situación de extravío de una niña o un niño, el número es 0180085400. La cuestión es hablar, dar la información, y bueno, ahí ya les piden también la cuestión de la fotografía y todo esto, ¿no? Yo iba a hacer un comentario, Diana, hay momentos en la vida que las personas, todos y todas respondemos de manera distinta ante una eventualidad, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, un asalto, yo puedo reaccionar de una manera totalmente distinta a la tuya, se me ocurre, por ejemplo, el fallecimiento de una persona querida, misma cuestión, son momentos en que se pone a prueba el control de tus emociones o el descontrol de tus emociones, y se pone a prueba una serie de situaciones, ¿no? Y no podemos, creo, no podemos pedirle a la gente que reaccione al pie de la letra de tal o cual manera, porque es, me parece inhumano, ¿no? Ajá, pero lo que he visto que en ocasiones funciona y ayuda en momentos así, que te enteras que a un familiar querido tuvo un accidente muy grave o que falleció o que cuestiones, el poder tener una persona de tu confianza que te sirva de apoyo para, ¿sabes qué? Porque, este, aquí está la foto. Sí, claro, claro. Y échame la mano con esto ahorita, ¿no? Por eso yo creo que tendríamos que saber todos, tengamos o no tengamos hijos, ¿no? Exactamente. O sea, porque igual a mí no me toca, pero me toca a alguien que yo quiero que tiene un niño. Y que puedas apoyarle en ese momento, porque si no, pues te pasa el teléfono y bonita cosa, porque tampoco vas a saber qué hacer. Exactamente. Entonces, sí, justo es el sentido de mi comentario, no piensen ustedes, ay, bueno, pues yo qué, tengo 20 años, no tengo hijos, no tengo hijas, no tengo sobrinos, sobrinas, nada, pues, este, que Dios ayude a lo que el mundo y el universo ayude a los niños y las niñas, ¿no? Yo creo que no, yo creo que así como estamos obligados y obligadas a conocer nuestros derechos como ciudadanos en este país, me parece que también estamos obligados a conocer cuestiones así que puedan permitir una mejor convivencia y sobre todo, de veras, la mejor de las convivencias para los niños y las niñas. Ahora, hay unas diferencias importantes entre cómo funciona el sistema de alerta Amber en Estados Unidos a cómo funciona en nuestro país. Yo creo que esto, básicamente como por cultura general, lo queremos compartir con ustedes, pero también yo le apuesto a que en un futuro, no necesariamente que lleguemos a algo así, sino que superemos lo que se está implementando y que sea algo mejor, ¿no? En tres años. Exacto, sí. Entonces, no sé, a lo mejor en tres años, bueno, y además en tres años la tecnología ya nos estará dictando otras cosas, pero bueno, mientras, ¿cómo funciona en Estados Unidos? En Estados Unidos, bueno, una vez que se ha levantado la alerta Amber, o que se ha aplicado la alerta Amber, esta alerta es notificada a radiodifusión y a televisión, se van a bloquear, bueno, se interrumpen momentáneamente las transmisiones televisivas, particularmente las estatales, o sea, las del lugar de origen y de los estados vecinos. Particularmente esas se van a interrumpir, todas las demás también, pero particularmente se van a interrumpir, se va a mostrar la foto de la niña o del niño, se va, otra vez si tenemos a alguien que es la persona que se las llevó, que tenemos una foto, que tenemos un dibujo, se muestra. Se mandan alertas también a través de teléfonos celulares, por internet, a través de billetes de lotería, como saben ustedes, la lotería de Estados Unidos se juega una vez a la semana, entonces es mucho más fácil esto, o sea, otra vez, estamos hablando de los primeros momentos, entonces es más fácil que en estos billetes salgan. Y bueno, se mantiene la alerta abierta hasta que se localiza a la niña o al niño, pero aquí sí tendríamos que recalcar otra vez que, como comentábamos, la idea de alerta AMBER es que su incidencia va a ser durante esas primeras horas y primeros días, los primeros 48 horas, ¿no? O sea, ahí es donde está la alerta AMBER, y digo, que se va, por supuesto, si la niña o el niño no aparece, se mantendrá ahí. Se mantiene, claro, y se mantiene la información en las páginas correspondientes, pero las 48 horas… Las primeras, ahí es donde… Y ahí sí no hay mayor diferencia entre el funcionamiento en Estados Unidos a, no sé, Alemania, Gran Bretaña y México. Así es. O sea, porque aquí, y ahora sí, valga la expresión, aquí y en China, las primeras horas después de la desaparición de un niño o de una niña son cruciales para localizarle con vida. En México, pues muy probablemente muchos y muchas de ustedes ya han escuchado o incluso visto cómo funciona un poco el programa de alerta AMBER. Se hace una difusión de una hoja única de datos, que es lo que hemos estado diciendo, lo que ha comentado ampliamente Diana, el nombre, la edad, estatura aproximada o estatura promedio, características físicas, etcétera, del niño o de la niña, dónde fue visto por última vez o dónde fue sustraído o sustraída. A mí me ha tocado escucharlo en… Será porque soy más radioescucha que televidente, pero me ha tocado escucharlo en distintas cadenas de radiodifusión y se hace hincapié, claro, también en, bueno, si tienen alguna información, el teléfono es tal, el de la Procuraduría generalmente. Y esta es otra cuestión, la Procuraduría general de la República básicamente es la autoridad concentradora y responsable de la activación del sistema de alerta AMBER, lo que no significa necesariamente que sea el único canal a través del cual se puede activar. Y, bueno, eso lo hemos visto en distintos momentos, hay asociaciones que se prestan también para hacer el puente o, bueno, personas, dirían por ahí, ciudadanos y ciudadanas de a pie, ¿no? Sí. ¿Los criterios para la activación de la alerta AMBER, Diana? Bueno, la niña, la niña o el niño tiene que ser menor de 18 años, es bien importante esto, hemos escuchado, ha habido casos en los que… a ver, perdón, un momento, para atrás. Para Naciones Unidas, una persona es menor de edad o deja, es adulto, llega al adultez en el momento en que cumple 18 años. En el caso del Estado mexicano, nosotros los dividimos en dos, niñas y niños son de 0 a 12 años y de 12 a 18 años son adolescentes. Hemos, hemos, conocimos de un caso, y quizá ustedes lo debieron de haber visto también o leído en Twitter o en redes sociales, donde una familia va, quiere levantar una alerta AMBER y le dicen que no porque la niña ya no es niña, era una niña de 15 años, un adolescente de 15 años. Esto no es cierto. Para que aplique la alerta AMBER es hasta los 18. Así tenga 17 años, 364 días. Un día antes de su cumpleaños, de los 18, sigue funcionando la alerta AMBER. Se tienen que tener los datos, otra vez, fotografía. Y eso es bien importante porque hay ocasiones en que, y me ha tocado a mí, oye, por favor, ayúdame a difundir esto y es la foto de la niña y, no sé, Leticia. Si nada más que se necesitan datos, más datos, como tales y tal, es que no los tengo. Bueno, es bien importante que en un primer contacto, en un primer intento de la difusión de la fotografía y la información de la niña o el niño, se tengan los datos completos. ¿Por qué? Bueno, pues porque si no, no se va a poder ver. Si no, no vamos a tener idea. No, 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 es que es en serio. Porque no se puede identificar. No vamos a poder, claro, no, es que es en serio. O sea, para eso sirve alerta AMBER, para que si la vemos en la calle, lo veamos. Ah, ya, ya, ya. No, porque es lo que decía yo hace rato, ¿no? Bueno, este, si la foto más reciente que tienen de su hijo u hija o la que entregan ustedes para la difusión es la foto donde sale vestido del hombre araña, está, y aunque se quita la máscara y, pero se le ve por aquí algún sombrerito o algo, va a ser difícil la identificación del niño o la niña, si me lo encuentro en la calle. Claro. Este, y la otra es que este niño o niña esté en riesgo inminente. Es el otro progenitor o progenitora quien sustrae al niño o a la niña, ahí está en riesgo inminente. Así es. ¿Por qué? Porque ya hay un contexto previo que hace suponer que estando en manos de ese adulto corre riesgo. Así es. Después de que ustedes hayan dado todo esto, la alerta AMBER se levanta. ¿Y por qué va a ser importante? Todos los, particularmente los que son usuarios en Twitter, este, podrán, podrán ver que hay, hay, constantemente se van levantando, ¿no? Y bueno, y este niño hoy, mañana y así. Recientemente estaba, estaba yo en un foro y afortunadamente coincidí con la, con la fiscal Nelly Montealegre. Y decía. ¿De Febintra? Y bueno, ella decía, este, que sorprendentemente quienes más habían ayudado en la, con la alerta AMBER eran taxistas. En el caso de México, si bien no interrumpimos las, las transmisión televisiva, etcétera, sí se da, o sí, y sí se lleva la foto a policías, a taxistas, en, en las estaciones de camión, en los aeropuertos. Y entonces decía que ya había, ella había ya trabajado en algunos casos donde quien había dado alerta, quien había identificado a la, a la otra, a la niña o al niño, había sido un taxista. Entonces, y bueno, muchas felicidades, señores y señoras taxistas. Y muchas gracias. Y muchas gracias. Y entonces, ¿por qué los taxistas y por qué no hemos sido más gente que nos dedicamos a otra cosa? Y quizá tenga que ver también con que a veces no vemos las fotos. La retuiteamos, y estoy pensando en Twitter. Es lo que te iba a comentar, y yo he leído varios tweets que dicen claramente. Ve la foto. Ve la foto. Entonces, yo creo que, o sea, yo creo que sí es bien, bien importante que si no, si estamos, si en nuestro timeline o en el de Facebook o a nuestro correo, llega una hoja, claramente arriba dice alerta Amber, etcétera. Este, si, si ven, si ven eso, por favor, vean la foto. Tómense dos. Treinta segundos. O sea. Treinta segundos, un minuto para, para ver la foto, para ver si se trata de un niño o una niña, para empezar a platicar, para ver si tiene el cabello oscuro, claro, largo, corto, lacio, chino, y sobre todo también estos datos de, bueno, visto o vista por última vez en tal lugar, o sustraído o sustraído en tal lugar. Sí. Porque, ¿qué tal que diga, bueno, no sé, sustraído en tal calle de Ecatepec, y yo vivo en Ecatepec? Entonces, en, 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 en. Claro, si es de nuestro estado y de los estados vecinos. O incluso de nuestra colonia. Sí, 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 o sea, si, si, especialmente si vemos, no sé, si vivimos en, si vivimos en Guerrero, bueno, Guerrero no tiene, pero si vivimos en Jalisco y entonces resulta que esta, esta chica, o este chico desapareció en Jalisco, este, pues vamos a ponerle especial atención, o no vivimos en Jalisco, vivimos en Michoacán, pues Jalisco queda al lado, entonces vamos otra vez a ponerle especial atención, o sea, yo creo que sí, el punto de alerta, Amber, a veces, a veces nosotros hemos dicho, y aquí hemos dicho, y ahorita tú lo mencionabas, el problema de desaparecidos es enorme. Sí. Este, niñas y niños, yo el otro día le decía, mamá, no sé si es, porque a veces ves más estas cosas o no, pero yo siento que cada vez ha ido creciendo más, no sé, quizás sea, yo espero que sea mi percepción, este, pero entonces tenemos que, podemos hacer algo y quizá, digo, yo no trabajo en la policía, entonces yo no puedo ayudar de esa manera, pero sí tengo una cuenta de Twitter, y entonces si a mí me llegan. Y a lo mejor no tienes la cuenta de Twitter, pero tienes la de Facebook, o si no tienes el o si no, o voy caminando, o voy caminando en, y veo que algún taxista trae pegado, o algún policía trae pegada la foto, y resulta que es alguien que reconozco, también, y por qué no, ahorita decíamos, bueno, Estados Unidos sí interrumpe señales de televisión, radio, etcétera, sí nos llevan muchos años de ventaja, pero bueno, por qué no también nosotros pedir. Exacto. Por ejemplo, algo, algo muy común, y una, una amiga nuestra también lo había estado, este, peleando. Se solicitan en los recibos de luz. En los recibos de luz, en la, en los paquetes de pan, ¿no? O sea, decíamos ahorita, bueno, estas fotos que sale con alerta Amber son para las primeras cuarenta y ocho horas, ¿no? Se va a quedar ahí, pero bueno, quizá la, la prioridad se la van a dar al que acaba de entrar, ¿no? O sea, al que está ahorita en cuarenta y ocho horas. Exacto, pero como quiera la información se mantiene. Así es, entonces esa foto, pues, ¿por qué no? El pan, este, del osito, que todo mundo consume en México, pues, ¿por qué no poner ahí una foto, como los cartones de leche se han hecho en Estados Unidos, o los de jugo, ¿no? Y en, y en muchos otros artículos también, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿por qué no, por qué no también pedir eso? Pedir, pedir, pedir más, pedir más apoyo del sector privado, porque, porque creo que compromiso sí lo hay. Sí. Pedir más apoyo del sector privado y pedir más compromiso del, 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 de nuestros gobiernos, tanto estatales como federales e incluso municipales, para que haya mayor impacto en, en, en la activación de la alerta Amber. Y ahorita estás, ahorita que estabas comentando, bueno, la información ahí se queda y le dan prioridad al, al siguiente niño o niña desaparecido. Imaginemos un caso en donde, en donde el niño o niña no es sustraído o sustraída, no es secuestrado, no. Simplemente se dio la media vuelta porque iba pasando un payasito, se fue atrás del payasito y se perdió. Y entonces empieza a, a, pues, a tratar de buscar o a localizar a su, a sus familiares y pasa una hora, pasan dos, pasa un día, pasan dos. Hay casos en donde los niños de esta manera sobreviven, no días, semanas e incluso meses, sin que nadie tenga la intención de hacerles daño. Simplemente está extraviado o extraviada. Entonces, supongamos en uno de estos casos que hace tres meses un niño o una niña desapareció, si lo vemos en, en un paquete de, de, de pan de caja y a los días siguientes o ese día en la tarde, este, casualmente nos lo encontramos en una esquina, pero, pero si vimos la foto, si le prestamos atención a esa fotografía, lo vamos a poder identificar. El, el asunto es este, vernos, ¿no? Sí, 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 absolutamente. Y creo que en la, la efectividad de NERTA ha recaído en eso. Sí, claro. En que la gente vea a estas niñas y a estos niños y estemos atentos de, de qué está pasando a nuestro alrededor, ¿no? Tampoco se trata de, ay, a ver, con, con mi teléfono, ¿no? Viendo, si no. No, pero sí, sí verlos y de repente nos, nos acordamos, ¿no? O sea. Ah, exacto. Y, y pues, bueno, eh, esperamos que esta información sea de, de utilidad, no, eh, vamos, todos los esfuerzos que se hagan, no nada más, eh, a través del alerta AMBER, sino todos los esfuerzos que se hagan por ayudar y proteger y localizar a niños y niñas, de verdad son bienvenidos, son aplaudidos y son reconocidos. Si ustedes saben de, de algún otro que no, no hayamos mencionado, pero que, que sepan en su localidad, en su municipio, estado, que se esté implementando, compártanlo con nosotras, eh, con todo gusto lo, lo comentaremos después. No sé si quieras hacer algún comentario final, Diana. Pues, para... Yo creo que repetimos el teléfono, ¿no? Sí. Sí. De entrada, pero ¿qué ibas a decir? Bueno, sí, este, si, si tienen la necesidad, desafortuna, la necesidad de reportar a una persona, háganlo al cero un ochocientos cero cero ocho cinco cuatro cero cero y está abierta a las veinticuatro horas. Eh, para los que tienen, para los que tienen Twitter, les recomiendo, sigan a las cuentas, arroba, proalerta Amber, a todas las alamedas. Sí, porque ustedes tuiteen así, busquen la alameda. Y ahí sale. Y les van a aparecer incluso por estados. Sale alerta Amber, tiene un un user también, es arroba alerta Amber, eh, mex, este, en, también cada estado tiene su propia alerta Amber, nuestros. Excepto los siete que. Sí, bueno, los siete que estamos. Hoy abrió alerta Amber Zacatecas, síganla. Este, también la, el usuario de quien habla por mí, también ellos están dando seguimiento a eso. Para los que tienen Facebook, síganlos también, para los que no entran a la página de la PGR, los que no usan internet, en sus delegaciones, en todos ahí están las fotos. En sus delegaciones en el Distrito Federal y o. En sus municipios. En, en las entidades federativas, en, en las delegaciones de la, de la Procuraduría General de la República, o bien en las fiscalías de sus estados. Vean las fotos, este, préstenle atención, dos segundos nos lleva nada. Eh, y bueno. Y, y si, yo, yo insisto en lo, en lo que tú dices, Diana, vean las fotos. En serio, hay que fomentar esta solidaridad, solidaridad y fraternidad entre, entre la sociedad. Un niño fue localizado hoy. Sí. Y, y, y afortunadamente, bueno, eh, desde que se activó la alerta Amber, gracias a, a, a esta activación, se ha logrado localizar a más de un centenar de niños y niñas. Entonces, desde luego no, no, no es toda la cifra que quisiéramos y nos gustaría saber que, que ha sido localizada. Qué mejor que, que se localizara cada niño y cada niña que, que, que está. Pero bueno, vamos a comenzar. Pero lleva dos años, bien dice Diana, tiene, tiene poco de haberse implementado y, y pues bueno, no, un niño, una niña vale la pena el esfuerzo, vale la pena el, 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 el identificar, el ver y el apoyar. Entonces, pues bueno, esperamos que esta información, repito, les haya sido de utilidad. Desde luego lo estaremos, continuaremos posteando la información en, en redes sociales. Y ya para despedirnos, Diana, las formas de contacto otra vez. A ver si me sale. Tú puedes. Este, el del programa, en Twitter es arroba rostros de la trata y en Facebook rostros de la trata. Y nuestro correo electrónico es rostros de la trata, arroba gmail.com. Y para el canal es arroba tu diputado JGATV y en Facebook tu diputado JGATV. Bien, aplausos para Diana porque me costó, me costó. Sí. Y pues bueno, al terminar, continuamos con la programación, estará aquí el licenciado Jorge de Viñón Brís y su programa de respuestas y nos vemos la próxima semana. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.